El general Augusto Pinochet El general Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con bayas niñas, con gran realtad Con sus soldados marchan contentos Con bayas niñas, con gran realtad El general Augusto Pinochet Es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo, pero cileno Ese el tiempo al mundo entero Un gran orgullo, pero cileno Mi general Augusto Pinochet es el nuevo padre de la patria que está su nombre en la historia de Chile como lo ha sido don Bernardo Gimis se recuerda con gran cariño y agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero un gran orgullo de los chilenos y va por siempre mi general, mi general Augusto Pinochet